hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar de en esta máquina pero vamos a jugar de la escalerita amigos comenzando con un pesito a cada uno y vamos a ver a ver hasta dónde podemos llegar pero primero vamos a mandar los saluditos a las personas que nos dejaron por ahí saber aquí en los comentarios así que amigos saludos para álex saludos para jacobo garcía saludos para josué joel jiménez polo y su esposa dulce sainz y por último saludos para alejandro cárdenas muchísimas gracias amigos por estar aquí apoyando los vídeos y pues vamos ahora sí a comenzar amigos le echamos 500 pesos y vamos a darle vamos a a ver si podemos ganarle jugando de la manera de la escalerita cuántas tiradas estará bien darle y este para aumentar la apuesta unas cinco tiradas yo creo con esta van 34 tiradas lo que una más y le aumentamos a dos pesos amigos ahí está era salió una fresita amigos falta una sola fresita falta para para ver si nos toca el bono de aquí ahí está 30 pesitos muy bien lo vamos a cobrar y perdón a pasárnoslo para acá y ahora sí le vamos a aumentar a dos pesos cinco tiradas así amigos y le subimos a tres vamos a ver cuál es la apuesta en la que mejor nos va esta es la tercera tirada cuarta tirada falta una más pues en esta en esta no nos fue nada bien pero vamos a subirle a tres pesos ahí está tres pesos cada una muy bien ahí 30 pesos Nada Última tirada Para ya subirle a 4 pesos No era Tampoco así nos fue bien Vamos a subirle a 4 Ahí está, 4 pesos cada una Mira, nos salen las estrellitas Muy bien Esta es la cuarta tirada Y última tirada amigos No lo paga doble Pero son 16 pesos nomás Bueno, no importa Si recuperamos un poquito de crédito Estábamos creo más abajo Pero vamos a darle hora de 5 pesos Ahí está 5 pesos cada una Vamos a darle amigos Ahí está Era 100 pesos ahí Muy bien Esta es la última tirada 50 pesos 50 pesos 395 Nos bajó un poquito Creo que la fresita que falta es esta amigos Ojalá no saliera Sigue de 6 pesos Y se me pasó ahí a 7 Pero vamos a dejarlo así Ahí está 6 pesos nomás la sandía se me pasó a 7 pesos Pero vamos a darle amigos Pero vamos a darle amigos A ver si ahí Si ahí nos sale algo bueno Mira Los 7 120 pesos Muy bien Mira Otro 120 Excelente Ya recuperamos los 500 Muy bien Muy bien Última tirada Pues en esta Pues en esta si nos fue bien amigos Porque ya estamos arriba de 500 Entonces Sigue 7 pesos La idea La idea pues es tratar de Sacar un poco de premio amigos Entonces pues ahorita Si vemos que ya le ganamos un poco Yo creo hasta ahí ya le paramos Mira la sandía 140 pesos Muy bien Esta es la cuarta tirada Y última tirada Muy bien Pues vamos bien Pero igual Le vamos a subir a 8 pesos Ahí está 8 pesos Cada uno amigos Vamos a darle Esta es la tercera Creo Esta es la cuarta Última tirada En esta si no nos fue nada bien En esta salimos perdiendo Pero igual Le vamos a aumentar A 9 pesos amigos Ahí está 9 pesos a cada uno amigos Vamos a seguirle Nada Cuarta tirada Bueno Bueno pues ese es de menos 90 pesos Vamos por la última tirada 90 pesos otra vez Muy bien Pues vamos a darle amigos Hora de 10 pesos A cada una Ahí está 10 pesos cada una Aquí Ya es la tirada De 80 pesos amigos Pero vamos a darle Tenemos que llevarnos Algo de De buen premio Espero que me toque Una fresita amigos Ya en esta cantidad Ya te da Un premio bueno Es la segunda tirada Vamos por la tercera 100 pesos ahí Cuarta tirada Nada Última tirada 100 pesos Nada Pues vamos a darle Amigos 11 pesos Ahí está 11 pesos amigos Aquí ya es 88 pesos La tirada Vamos a darle Muy bien No lo voy a pagar Doble 110 Ahí está Vamos con la segunda Muy bien Otro 110 Vamos con la tercera Ahí si no nos combino De plano Esta creo que es La cuarta tirada Última tirada Amigos 110 Que estará bien Vamos a darle Otra tirada Si amigos Porque ya Si le subimos A 12 pesos Casi casi ya Se nos va a acabar Luego el crédito Nada Vamos por otra Más Una más 110 Vamos a darle Vamos a darle Otra vez Nada Vamos a darle Otra Nos quedan 30 pesos Ya no más No amigos Ahora si Se nos fue Todo el crédito Nada Todavía de pilón Lo perdemos Bueno pues Vamos a ponerle Un peso A cada una Ya lo que queda Ve nomás Donde vino a caer La fresita No No Ya cuando le bajamos A un peso 30 pesos Nos dio Amigos Bueno Vamos a cobrar Esos 30 pesos Le vamos a dar Otra tirada Igual Dos pesos Nomás No Pues no Vamos a darle Otra Otra Igual 20 pesos Más Vamos a pasarnos 8 pesos Lo demás Lo vamos a cobrar Para darle Otra tirada Ahí está Le vamos a dar Una tirada Más Vamos a Tratar De doblarlo Nada Pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like Y no olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y no olviden de la campanita Y no olviden de la campanita